De traía en su cintura, era una pistola escuadra Probablemente a la gente, ahora que así se me perdía Su cabeza que me apreció, 15 mil pesos Y invítame a la vida, cierre tus ojos Voy y dejé la botella, donde me bebí su amor Alguien se quedó con ella, yo no sepa que la quiere Si yo me tomé lo mejor El mundo es una cantina, tan grande como el dolor Me diste copas de besos, luego serviste desprecios Yo te pagué con tradición Las cartas de la barata tienen mucho parecido con algunas negas Tú eres la sota de copas, muy bonita cantinera Pero se te van los días Bien señores, nosotros les damos muchas pero muchas gracias a todos ustedes Gracias a la empresa de publicación, gracias a todos ustedes por el apoyo Vamos a hacer con el permiso de los muchachos de la banda machos Una canción más y la vamos a quitar en ese tiempo Para todos ustedes que quieren otra Y dice No puedo creer que tengas el valor de venir a buscar Yo no sé tu cuerpo como recompensa para perdonarte Yo sé que no olvides que me abandonaste cuando más te amaba Pero es imposible borrar de mi mente lo que yo he sufrido Cuando tú no estarás Yo no voy a morir con ese corazón de nuestros sueños No daba vergüenza, me preguntaban qué pasó contigo Siempre en ti me preguntaban qué es por el mundo que pronto bombeas Y al final de tantos años es mentira se me arrebe la vuelta De mi cerrería Te maté mi mente, mi conciencia me resucitaba Me llamaba el miedo de causarte daño porque me adoraba Me daba necesario recordar qué tiene para seguir vivo Y estaba seguro que te intentaría regresar conmigo Mientras yo sufría que te divertías hasta la locura Te fuiste con otro que solo quería de ti una vez más duro Porque vuelvo a ver que se rompió el hechizo, se acabó el encanto Y no te perdono ni vuelvo contigo Y aunque te dedicarás a todos los santos De la próxima, de la próxima, de la próxima, de la próxima, con permiso Gracias Llegó el momento Llegó el momento De darle el paso a la reina de todas las babanas Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración Más allá de todas las babanas Más allá de todas las babanas De la puñita Se vuelve a ver si es De darle paso a una animación que sí depende ¡Machos! Cuento por las lachas doña Cucá Yo quisiera disfrutarlas un poquito Han visto el cuerpo de una ballena ¡Sí! Tú eres más ni menos ¡Macho! Así me estoy sin fin Sin punto final Porque te quiero a morir Todos me dicen que ya me busco otra Que lo que nunca llegó a hacer derrotar ¡Banda Macho! ¡Banda Macho! ¡Banda Macho! ¡Banda Macho! ¡Banda Macho! Parece ser una bolita corta Al amanecer Si porque vengo de lejos Me niegas la luz de mi vida Se me hace que tu esperanza Le pasó lo que era mía Por andar en la vacancia Pero de un amor que tenía Y nunca me he ido dejar Y nunca me he ido dejar Aquí estoy para mi solita papacita ¡Banda Macho! ¡Banda Macho! ¡Banda Macho! ¡Gracias! 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 Me equivoqué contigo como si no supiera que las cuentas más grandes las dejo a mis amores. Me equivoqué contigo después de tantos años de tantas amarguras y tantas decepciones. Pero que ayer la iglesia y mi carita muera es a formar de nuevo un mundo de ilusiones. Pero qué triste realidad me has ofrecido qué decepción tan grande haberte conocido quién sabe Dios por qué me puso en mi camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!